Bien, como se lo habíamos contado, la región de Los Lagos sigue las manifestaciones por las medidas que impulsa el gobierno para enfrentar la marea roja que afecta a la zona. Y a esta hora tomamos contacto con Sebastián Fuentes, quien se encuentra en el sur del país. Sebastián, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estamos en el cruce de Pargua con Mauyín. Estamos en camino hacia el sector de la isla de Chiloé, pero antes se han generado una serie de barricadas acá en el continente. En Chiloé, por ejemplo, hay al menos 15 puntos estratégicos donde los pescadores están demandando respecto a esta situación de la marea roja. Queremos conocer más detalles. Estamos junto a un dirigente, José Molina, dirigente de los pescadores de Car el Mapo. Para conocer más detalles, ustedes comenzaron esta barricadas el día de ayer en la mañana. ¿Cómo se ha generado también y cómo están viendo la situación acá en el continente? Muy buenas noches. Buenas noches. La verdad es que sí, a partir de las 6 de la mañana ayer, en conjunto con pescadores de Mauyín, pescadores de la Ribera Norte, pescadores de Kenuiri, hoy día pescadores de estaquilla, hemos realizado esta toma de esta parte de la carretera debido a la problemática que estamos enfrentando como pescadores en el ámbito de la explotación de los recursos del mar, específicamente de los mariscos. Bueno, nosotros hoy día estamos en una crisis absoluta. Estamos de brazos cruzados con lo que tiene relación con la contaminación de nuestros mares, ¿cierto? Como las autoridades han querido llamarlo como la pared roja. Nosotros, en ese sentido, queremos decir claramente que tenemos serias dudas con respecto a si es o no es marea roja y qué gatilla este fenómeno. Y tenemos dudas porque hace menos de 20 días se vertieron cientos de toneladas en nuestro borde y eso, qué raro que 20 días después haya producido esta situación que hoy día nos tiene a cientos de familias cruzadas de brazos y entrando en una situación de extrema pobreza. Bueno, respecto al día de hoy, hubo reuniones, estuvo el Ministro de Economía acá en la zona, hubo reuniones en Puerto Amón, en la Intendencia, en la Armada también. ¿Cómo fueron esas reuniones? ¿Cómo vieron también al Ministro entregando algunas propuestas? Sí, tuvimos reunión. Primero, hay que decir que pena que lo tengamos que reunir en oficinas de la Armada. Estamos en una democracia. Nos podemos decir las cosas frente a frente con respeto. Y lamentablemente, en este sentido, creo que el Ministro, la verdad, es que tuvo miedo y nos convocó a un espacio de las fuerzas de la Armada acá. Eso es lo primero, decir y rechazar tajantemente. Segundo, decir que la verdad es que el Ministro vino a vaciar a nuestra región. No trajo nada nuevo de lo que ya había indicado el Intendente ayer y por lo cual nosotros comenzamos esta movilización. Por lo tanto, la venida del Ministro no ayudó a destrabar esta problemática. Se mantiene el mísero bono de 100.000 pesos a cada familia afectada. La verdad es que con eso no alcanza para cubrir ni siquiera los gastos básicos. Tenemos grandes problemas, entre ellos que hoy día, este año, muchos hijos de pescadores por primera vez accedieron a la educación superior gracias a la gratuidad entregada por la actual mandataria. Sin embargo, hoy día, esa gratuidad, esa oportunidad de crecimiento, de ser profesional de nuestro hijo, está entrampada y corre peligro porque los padres y las madres no tienen los recursos para costear gastos extras que no entregan la gratuidad, como por ejemplo arriendo, como por ejemplo traslado, movilización y gastos que se genera al estudiar y que la gratuidad no financia. Por lo tanto, eso es dramático para nuestras familias y eso pareciera ser que las autoridades no llegan a entender. José, cuando el Ministro le presenta esta propuesta de 100.000 pesos, ¿por qué o le entregó alguna razón de por qué no se iba a poder aumentar este bono? Él dice que, en primer lugar, hay gente que se quiere aprovechar, por lo tanto, dice que hay una enorme cantidad de gente que ha participado de la encuesta especial que se realiza para estas situaciones de zona de catástrofe. Nosotros le decimos algo tan básico, cruce la información con los municipios. Los municipios tienen la información, tienen el catástrofe de nuestra gente a través de lo que se llama la ficha de protección social, ¿cierto? No somos la dehesa, no somos Providencia, donde unos cuantos están. Acá las fichas, las municipalidades tienen todos los datos de la gente que trabaja. Entonces, le estamos pidiendo que crucen la información lo antes posible, que sean capaces de generar la ayuda de inmediato, porque ya nuestras familias no tienen recursos para subsistencia. Nosotros, el pic de venta de mariscos fue en Semana Santa, es decir, la última semana de marzo. Luego de aquello vienen 15, 20 días donde no se vende absolutamente nada. Entonces, estábamos recién entrando a una etapa donde sí se reactivaba el comercio y podíamos generar ingresos. Y eso quedó absolutamente truncado con la declaración de María Roja. Entonces, hoy día la gente no tiene con qué vivir. Y eso es lo que las autoridades, al parecer, no logran comprender. Durante la próxima semana había anunciado el ministro que se podían abrir los centros de cultivo. ¿Cómo están viendo esa situación? ¿Es factible, es posible para ustedes subsistir con eso? Es que lamentablemente nosotros acá en la comuna de Mauyín no tenemos centro de cultivo. Ya Mauyín, Carelmau, son pueblos que viven básicamente de los recursos marinos. No tenemos empresas. Las empresas que hay son medianas empresas que están relacionadas con la explotación de recursos marinos. Por lo tanto, estamos de brazos cruzados. Entonces, esa medida a nosotros no nos sirve, no nos ayuda absolutamente en nada. Entonces, hoy día el ministro viene, nos hace propuestas que están alejadas de nuestra realidad. Y que de alguna manera no trae nada nuevo. Si reiteramos, el ministro creo que vino a pasear, vino a gastar plata. Plata que debía haber sido entregada a los pescadores para que mantengan a sus familias. Sabemos que traen un gran contingente de carabineros. Eso es gasto. Eso genera gasto. Y no logramos entender por qué todo eso no se traduce en ayuda directa a nuestra gente. Si todos esos recursos fueran dispuestos para ayudar a la gente, nosotros no estaríamos en esta situación. Ténganlo por seguro. Nosotros estaríamos en nuestras casas cuidándonos a nuestros hijos, preocupándonos de que no es lo que falte nada. Pero hoy la situación es absolutamente distinta. José, en Chiloé, en la isla hay al menos 15 puntos estratégicos que se encuentran cortados. Hay pescadores, hay dirigentes, hay familias que están en esos lugares. Acá en el continente, ¿cuáles son los lugares también donde se encuentran estas barricadas? Mira, nosotros en esta zona específicamente hemos mantenido la barricada de ayer. Ayer, lamentablemente en el sector de las quemas, cierto camino al aeropuerto, fueron brutalmente golpeados compañeros de otra escaleta. La verdad es que parece que al gobierno le gusta golpear al pueblo. Parece que al gobierno le agrada. Hoy día escuchamos a una autoridad que decía que la billetera no es tan fácil de abrirse. Pero para el mundo industrial sí. Pucha, para perdonar los intereses a los tipos que se coluden, de covello y corbata, cierto, para perdonar servicios impuestos a grandes empresas. Ahí la billetera es fácil, pero para alimentar al pueblo, al pueblo que todos los días aporta, que paga su impuesto como corresponde, peso a peso, la verdad es que parece que la billetera es dura para abrirla en ese sentido. ¿Cómo están viendo la industria salmonera acá en el sector? La industria salmonera, la verdad es que más que ser un punto de desarrollo hoy día, para el mundo de la pesca artesanal ha sido un manto de desgracia. Eso hay que decirlo. Nuestros mares interiores están contaminados. La depredación ha sido tremenda. Por lo tanto, la forma hoy día que se ha desarrollado la industria salmonera es absolutamente enemiga del medio ambiente. Estas cosas solo ocurren en Chile. Estas cosas solo lo permiten los políticos, quienes construyen las normativas en nuestro país. Por lo tanto, el llamado es a replantear el futuro que queremos. El llamado es a los políticos a asumir realmente sus compromisos con quienes los eligen, con quienes ellos día a día construyen Chile en estos lugares. Por lo tanto, la industria salmonera aquí no debería ya existir bajo los parámetros que hoy día se desarrolla. Por último, para adelantar un poco, ¿qué es lo que va a ocurrir este día jueves? ¿Se van a organizar de nuevo? ¿Se van a juntar? ¿Piensan tener otra reunión? Sí, nosotros vamos a seguir movilizados. Y en este sentido queremos hacerle un llamado a la presidenta. El intendente recorrió nuestras caletas, le entregamos nuestras peticiones. Nada, cero respuesta. Hoy día nos convocó el ministro de Economía. Nada. Creo que hoy día la única que puede dar una respuesta y decirnos frente a frente si realmente se la va a jugar por los más pobres de Chile, si realmente va a ayudar a que este país sea un mejor país para todos, es la presidenta. Por lo tanto, hoy día queremos que la presidenta venga a la décima región, que venga y converse con nosotros. Nosotros somos personas de esfuerzo, de trabajo. Aquí hay madres que desconchan todo el día, piure, afuera, al viento, invierno y verano. ¿Para qué? Para llevarle el sustento a sus hijos, para no andar pidiendo, para no andar mendigando. Por lo tanto, hoy día la presidenta tiene que estar acá. La presidenta tiene que estar donde están los problemas. Esa es la presidenta que nosotros elegimos y esa es a la que convocamos aquí en la décima región. Por último, si llegaran ministros a la zona nuevamente, ¿esperan que tengan otras propuestas y no este bono de 100.000 pesos? Efectivamente. Nosotros, si vienen ministros, bienvenido sea, pero que traigan realmente soluciones a nuestro problema. Nosotros tenemos un problema grande. Lo que buscamos hoy día son soluciones. Hemos entregado ofertas, propuestas. Hemos entregado, le anunciamos el otro día. Bien, vamos a retomar más adelante el contacto con Sebastián Fuentes, que se encuentra justamente en la zona donde se están realizando las manifestaciones de parte de la gente de Chiloé, por lo que está produciendo justamente en la marea roja, que está afectando a mucha gente que trabaja en el sector pesquero. Ya vamos a tomar el contacto nuevamente entonces con Sebastián Fuentes.